El 9 de octubre se cumplirán 88 años de que Pérez Celedón se fundó como cantón y por esa razón se están organizando una serie de actividades. La oficina de gestión cultural tendrá una noche cultural este 5 de octubre a partir de las 6 de la tarde en el Complejo Cultural, donde se llevará a cabo la premiación del concurso Poetas Generaleños 2019. También se tendrá una presentación musical a cargo de Carpe Diez y la obra de teatro Fisgonas de Paso Ancho, a cargo del Grupo de la Municipalidad. Las entradas se pueden conseguir en la oficina cultural en el Complejo. Tenemos la premiación del concurso de poesía que tuvimos a inicio de año, entonces el 5 tenemos la premiación, los finalistas van a declamar sus poemas y de ahí se elegirá el primer lugar. Después de eso tenemos, esa misma noche cultural tenemos una presentación artística y tenemos la obra de las Fisgonas de Paso Ancho a cargo del Grupo de Teatro de la Municipalidad de Pérez de León. Eso el 5. El 9 tienen programadas actividades en el parque. También la Cámara de Comercio de Pérez de León tendrá la denominada Feria de Apoyo a lo Nuestro en el Parque de San Isidro del General el 9 de octubre, que es propiamente la fecha de celebración. Se esperan unos 48 expositores del comercio de diferentes actividades, música en vivo y presentaciones artísticas. Para el viernes 11 de octubre será una charla de motivación y autorealización a las 5 de la tarde dirigida a mujeres. Mientras que el 12 de octubre habrá una charla de ventas. Ha dirigido a mujeres de nuestro cantón a las 5 de la tarde. Esa va a ser una actividad muy bonita, gratuita, como todas las actividades que nosotros hacemos, gratuitas para que las señoras que quieran venir y pasar un rato agradable estén aquí con nosotros. El día 12 de octubre, el día siguiente, tenemos una charla de ventas. Porque aquí en Pérez de León tenemos muy buena producción, hay gente artista que hace mucho lo que es ya trabajo especializado, como realmente son obras de arte. Tenemos los artesanos, tenemos muchas tiendas, tenemos mucho pequeño comercio. Pero necesitamos gente que sepa vender, exponer su producto, ofrecerlo, enamorar a la gente de lo que cada uno ofrece. Entonces esa charla está dirigida para todo aquel que desee querer que venda bienes o servicios en nuestro cantón. Es el día 12, esa también es gratuita. Asimismo, el 31 de octubre, en celebración al Día Nacional de la Mascarada, se está coordinando el tema. Para el 31 de octubre, estamos aquí organizando una actividad. Estamos pensando, si la hacemos aquí dentro del complejo, la vamos a tener en el parque, que es en celebración del Día Nacional de la Mascarada Tradicional Costal Vicente, que es el 31 de octubre. El año pasado tuvimos una actividad divinamente hermosa aquí en el complejo, entonces estamos tratando de coordinar con el Liceo Sinaí, que tiene mascaradas y marrón, hay todo el fiestón ahí, para ver qué podemos hacerle ser bonito para la población. Todas estas actividades son gratuitas. Recordar que todas nuestras actividades, las que organiza la Municipalidad y la Oficina de Gestión Cultural, son dirigidas a toda la población, no tienen costo alguno, y que en el caso del que quiera venir a verla, o ser parte de la Noche Cultural del 5 de octubre, vengan a la oficina, aquí a nuestra oficina, ahí les vamos a dar las entradas, para que tengan su espacio reservado para el 5 de octubre. El Cantón de Pérez Celedón fue fundado el 9 de octubre de 1931.